Bueno, primero gracias al Poder Ejecutivo por recibirnos acá. Somos 128 congresistas infantiles que venimos acompañados de 34 maestros que están aquí atrás. Y gracias, Ministro Esponda, por recibirnos, sobre todo porque los congresistas tienen la capacidad de ser la voz de los niños de sus departamentos y vienen acá a formar parte del Congreso Infantil, no solamente con el objetivo de presentar un proyecto o de presentar alguna necesidad o petición, sino que lo que acabamos de manifestar acá, también de agradecer, agradecer toda la ejecución que el Poder Ejecutivo realiza a través del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, en cada uno de los 18 departamentos. Y es lo que estamos manifestando aquí, un agradecimiento con alegría para poder compartir. Así que hemos respondido a la invitación de la Presidenta Xiomara Castro para estar en este compartir acá en Casa Presidencial. Vamos a seguir disfrutándola. Así que yo les pido a todos nosotros que nos unamos en un fuerte aplauso. Aplauso, por favor, para el Ministro Esponda. Para que él comparta ese gracias, para que él comparta la alegría que nosotros tenemos acá, que ustedes están trayendo acá en representación de sus compañeros de escuela y de todos los niños de sus comunidades, del municipio, departamento. En agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría de Educación por todo ese esfuerzo, por ese trabajo que ha venido logrando en esta administración de la Presidenta Xiomara Castro para asegurar la educación de Honduras, para asegurar el desarrollo y el emprendimiento de ustedes a través de las escuelas, para que crezcamos a ser el futuro, el presente y el futuro de Honduras, para seguir desarrollándonos. Así que a seguir disfrutando de este día.